Estamos acá en el homenaje a Eduardo, nuestro responsable nacional de la OLP, a 13 años de su desaparición física. En este acto hoy homenaje, los protagonistas son los compañeros que trabajan en la economía popular durante todo el año, en nuestros barrios, por eso están los stands que estuvimos recorriendo, nuestras organizaciones hermanas que traen también sus experiencias y los vecinos de San Martín, los cuales a Eduardo les llegaba con su mensaje político. Como organizaciones hermanas nos parece fundamental estar acá, porque como dice el lema, el que murió peleando vive en cada compañero y Eduardo Puebla y la OLP expresan una organización del pueblo que siempre está al filo de la lucha y bueno, nada, representa, tiene las mismas banderas que nosotros y que muchas organizaciones. Lo que estamos haciendo es, dentro del homenaje, festejar, ¿no? Esto es más un homenaje, una pérdida, es una alegría porque hoy festejamos haber alcanzado y logrado esos objetivos que soñamos con Eduardo, que llevamos en nuestros petitorios, en las movilizaciones, a este municipio, a los distintos gobiernos, cuando planteábamos que queríamos cooperativas, que queríamos inmuebles para hacer nuestras fábricas y crear nuestro propio trabajo. Ahí estamos viendo los talleres de herrería, el nuevo galpón que están construyendo las compañeras, cómo están llevando adelante las panificadoras en San Fernando. Y bueno, todo lo que estamos mostrando hoy lo ponemos acá como recuerdo y homenaje a Eduardo. Vinimos con la ambulancia villera que tanta lucha nos costó y que expresa un poco, digamos, la organización popular de salud en los barrios de la capital federal, con promotores de salud, con centros de salud comunitarios, con rescatistas comunitarios. Y bueno, como parte también de la articulación entre organizaciones, ya que también, junto con la GLP, hemos desarrollado en conjunto la formación y la capacitación de muchos compañeros promotores de salud en capital y de la provincia de Buenos Aires, a través de la diplomatura de salud Floreal Ferrara, que es una linda experiencia de reflexión, de discusión y de acción acerca de cuáles son las cosas que tenemos que hacer en la Argentina para transformar una salud que es corporativa, una salud que es hegemónica y que es patrimonio de algunos pocos a una salud que sea popular y que sea más comunitaria. La diplomatura trata de articular, digamos, diferentes espacios de trabajo a través de los estudiantes, que muchos de ellos pertenecen a organizaciones sociales o son profesionales de la salud, pero hacemos mucho hincapié en el trabajo territorial, en cómo se organiza la parte preventiva, la atención primaria, y tratamos de pensar esos problemas en el territorio. Tenemos una parte teórica, la cursada se basa en algunas charlas que dan profesionales o tal vez gente de organizaciones sociales que cuenta su experiencia, cosa que es muy impactante porque bastante desconocido el tema, no se sabe tanto de los avances que han hecho las organizaciones populares. Re contenta de poder traerle acá a San Martín esta propuesta que tenemos en INPA de la diplomatura en salud. La diplomatura en salud comenzó en el año 2015, empezamos a pensar en esa propuesta pensando un poco como eje central en desnaturalizar lo que es el discurso médico hegemónico. La diplomatura está dirigida a estudiantes, estudiantes que terminaron en el secundario, que no terminaron en el secundario, gente de organizaciones populares, profesionales, todo aquel que tenga ganas de pensar la salud popular desde un lugar diferente, desde un poco, digamos, los ejes que en su momento planteó Floral Ferrara para la salud en la Argentina. Estamos en la zona de La Matanza, también con los compañeros de Loma de Zamora, juntos día a día luchamos, como es el caso del día de hoy, el homenaje al compañero Eduardo Puebla, compañero que también luchaba codo a codo con compañeros como Iki, ahí que también era de Celina, que luchaban justamente por los derechos de las y los trabajadores, que hoy en día estamos en una etapa, en un contexto que cada vez se viene más a pique, tenemos que salir más a la calle para seguir luchando por cuestiones básicas que tienen que ver con la tierra, el trabajo, la vivienda, todas luchas dignas por la dignidad del pueblo, de los barrios.